Una línea de trabajo que sea compartida por todas las áreas que otras, que una que sea muy específica de un área. Bueno, avísame cómo ando de tiempo. Si quieres dejar tiempo para preguntas, un poquito, te quedas en un sitio y me necesitas en un sitio. Bueno, voy a ir entonces muy rápido, que me quedan demasiadas cosas. A ver, que el término esté bien y que el enfoque sea un enfoque bueno no significa que se esté haciendo bien. A mí me dice que se está haciendo bastante mal. Se está haciendo bastante mal. En concreto, la integración que se ha hecho en los decretos de enseñanza mínima de primaria y secundaria es una chapuza en toda regla. En toda regla. Es decir, uno lee el currículum de ciencia, por ejemplo, y está hecho claramente al margen de la noción de competencia. ¿Qué ha pasado? Pues que primero se hicieron los currículum y cuando ya se tenían acabado, viene de Europa la indicación de que hay que trabajar las competencias, que no sé cuánto. Entonces, se hace un documento inicial de que hay que hacer las competencias, que las competencias básicas son estas. ¿Y cómo lo arreglamos? Pues ahora decimos, ponemos un paso introductorio y decimos aportación de este área a las competencias básicas. Pero todo sigue igual. Yo me he invitado a coger el documento de decreto de mínimo de ciencia secundaria, le he pasado al buscador, es una cosa que lo hacemos muy rápidamente con el Word, le he pasado al buscador a ver dónde sale competencia. En todo el documento sale una sola. El término. Sale una vez en un criterio de evaluación de física y química de tercero y el significado que le dan al término competencia no tiene nada que ver con el que le estamos dando la otra. Una chapaza en toda regla. Toda regla. Se mete como un elemento curricular más. Es decir, el público que está formado con, antes decíamos, objetivos, contenidos, metodología, criterio de evaluación. Bueno, ahora se dice, objetivos, contenidos, competencias y competencias. ¿Es contradictorio? No es contradictorio. Es verdad que no es contradictorio. Es verdad que no es contradictorio. Pero si el concepto de competencia no sirve para algo, es en la medida en que es reestructurador. Es reestructurador. Cuando hay una idea que es muy potente en cualquier cosa, en cualquier ciencia o en esto, cuando tiene capacidad reestructuradora, no se arregla el asunto añadiéndolo. Y la biología, cuando se introduce la perspectiva evolutiva, no se le está añadiendo un capítulo más a la biología clásica y ahora es evolución, sino que esa perspectiva me lo cambia absolutamente todo. Cuando en geología se habla de tónica de placa, no es un añadido más. La perspectiva de la teoría de la placa me cambia todo. Los conceptos, las ideas importantes, que son reestructurantes, en realidad son importantes por eso, porque cambian, porque dejan su huella en todo. Algunas cosas las modifican mucho, otras las modifican poco, pero todas las reajustan. Y ahí básicamente lo que está ocurriendo es que se ha dejado, digamos que un barco con velas y ahora se le mete el motor. ¿Hay algún problema en que el barco de velas lleve motor? No, no hay problema, son compatibles. Ya que son compatibles, pero si son compatibles lo que no deberá hacer es olvidarme a que todos los barcos lleven velas y motor. Bueno, tanto si es de recreo como si es un portavión o un mercante, no tiene mucho sentido. Y sobre todo no tiene sentido, o tiene menos sentido, si uno los problema, como lo está pasando en la enseñanza, que viene por la sobrecarga, por la sobrecarga, por tener uno contenido muy, muy antiguo. Es decir, si el barco tiene un problema de exceso de aparataje y de un aparataje muy antiguo, no me lo mezcles si no vende que sale. En fin, no tiene ningún sentido, a mi juicio, que sea de objetivos de etapa y de las competencias básicas. Los libros de la etapa tienen que ser las competencias básicas, ¿no? No puede ser de otra manera. No puede ser. ¿Qué se tiene que poner al lado? No tiene ningún sentido. Bueno. Bueno, solo dos palabras para deciros. Hay un elemento fundamental que me parece una función fundamental de la objetiva competencia, y es que ayuda a seleccionar los contenidos. Uno de los grandes problemas, como dice el informe del parque, pero la parte de la literatura del parque, porque acá están todos hartos de comprobarlo, hay un exceso de contenido. Los currículos están súper sacudados de contenido. Y eso es una muy mala diferencia. Bueno, una de las cosas que se supone que debe hacer, que puede hacer, la competencia es precisamente agarrarnos criterios para seleccionar qué es relevante y qué no es relevante. En ese sentido, en geología, estamos haciendo un trabajo que, si me permití, la modestia que creo que es un poco modérico. Quizá lo que ha ocurrido con la geología es que nuestra situación es tan de vida o muerte, que no hay más remedio que espabilar un poco, ¿no? De manera que se ha constituido, se constituyó hace, ahora, en medio, una comisión, una comisión que le hemos llamado Comisión que es Geología y Diseñar. En esa comisión están integradas todas las sociedades científicas relacionadas con la geología y con su diseñamiento. Entonces, incluidas incluso organizaciones administrativas, conferencias de decano, por ejemplo. La conferencia de decano de geología está metida ahí, en esa comisión. Y también hay algunas otras organizaciones que no son exactamente geológicas, por ejemplo, la Sociedad de Doctorio de la Tribal o el Colegio de Doctores Licenciados. Bueno, pues, esa comisión se ha constituido, o se constituyó, para trabajar básicamente esas tres cosas que hay ahí. Pensar qué cambios estructurales había que hacer en la educación secundaria, qué cambios de asignatura, corra, bueno, no va a caer. Estructurales y tal. Que hacer una propuesta de agregación de la ciencia de la tierra. Bueno, básicamente es decir, todo ciudadano que debe saber sobre el ciencia de la tierra. Pues todo ciudadano debe saber que eso, sobre el ciencia de la tierra, significa que en el periodo obligatorio al que hay que darlo, ¿no? Y que se debe saber para acceder a la universidad, a estudios de ciencia ambiental, geológica y estas cosas. Y eso sería lo que había que trabajar en el banchillerato. Hemos resuelto ese primer asunto. Acabamos en marzo-abril y lo presentamos a la administración. La administración lo pusimos en la página web de la EPEC y en alguna otra página web de las organizaciones participantes, por ejemplo, en la conferencia de Cano, ahí estaba, para recoger firmas en apoyo de eso. Y, bueno, la verdad es que creíamos en nuestra presentación a la administración que habíamos tenido bastante éxito. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos que en parte sí y en parte en absoluto. Y tenemos también acabado este otro, que ha sido el que nos ha llevado más tiempo. Una carrera lleva una cantidad de horas este asunto al feridario y de la tierra. Pero estoy satisfecho del trabajo realizado, porque por primera vez contamos con una propuesta. Fijaros la importancia que tiene que tanta gente, representantes de tantas organizaciones, y no solo de enseñantes, sino científicas. Ahí está la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Española de Mineralogía, la de Paleontología, la de Geodinámica. Ahí están todas, ¿no? Ahí están todas. Por cierto, que la gente que está... Yo soy el coordinador de ese grupo y estaba convencido de que me habían encargado de una carrera imposible. Imposible. Porque poner de acuerdo a gente tan dispara estaba convencido de que me iban a decir que el de Paleontología es que aparezca esto. El de Geodinámica es que aparezca esto, ¿no? Y que íbamos a hacer un desastre. Un desastre. Porque de lo que se trataba de hacer es justamente una propuesta sintética, ordenada, estructurada, que sirviera para todo y no detalle. Bueno, del tercer punto hemos hecho muy poco y dudo que vayamos a hacer más. Solo os pongo ahí este documento que lo podéis encontrar en la página web de ABPEC y de algunas más. Para que os veáis la idea, hemos seleccionado 10 ideas claves, 10 ideas claves, y las hemos formulado en los términos en que queremos que construyan los alumnos. Es decir, veréis, la idea al hacer en el currículum era, olvidémonos de la línea habitual con la que se hacen los currículums en España. Y es, te dicen, por ejemplo, roca ígnea. Vale, roca ígnea. Pero es que las rocas ígneas se pueden trabajar a nivel de primaria, de secundaria obligatoria, de bachillerato, de la facultad. De manera que, es decir, roca ígnea no es decir gran cosa. No es decir gran cosa. O dice uno qué se quiere trabajar aquí, con qué nivel de profundidad, o está diciendo muy poca cosa. De manera que nos hemos esforzado en formular las nociones en los términos en los que, con el grado de desarrollo, que nos parece adecuado para ese nivel de educación. Se han seleccionado, y como veis, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva sistémica, lo cual no deje de tener mérito un poco integrante del grupo, de una perspectiva sistémica, de una perspectiva sistémica, de una perspectiva sistémica, de una perspectiva, de un número variable que viene a estar entre siete y otras diez de sus ideas que la apoyan, que la refuestran, que la desarrollan, y estas subideas tienen un comentario. Yo he puesto solo los comentarios de ellas, pero todas tienen un comentario. Y ahí tenéis los componentes de esa comisión que geología ha enseñado. Me parece todo un ejemplo. Ya alguien ha dicho que convendría extenderla a otras disciplinas científicas. Seguramente se hará. No sé cuándo, pero seguramente se hará. De todas maneras, el vuelo que se le ha hecho. Vale, en fin, creo que lo voy a dejar aquí, porque las cosas que me quedan son un montón. Y ya si salen en las preguntas bien, y si no, pues ya veremos. No quiero terminar, porque si no lo digo reviento, diciendo un par de cosas del anteproyecto que acaba de publicar el Ministerio de Educación, como sabéis, el día 26 lo publicó en su página web, donde estaba al alcance de todo el mundo, algo que se había aprobado en el consejo del ministro anterior. Al ministro le habíamos oído decir algo que recogía lo que poníamos nosotros justo en ese documento primero que os decía que grabamos en la primavera, que se lo presentamos y que pareció que la recogida era muy buena en el sentido de que las ciencias tienen un componente instrumental. Esto es algo que algunos de nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, pero, bueno, parece que ya va acabando. Las ciencias actualmente han sido contempladas como un tipo de conocimiento fáctico. Yo entiendo perfectamente que los sistemas educativos, en el nuez y en el todo, se dé prioridad a los conocimientos instrumentales, que son mucho más polivalentes. Es exacto que sea así. Lo que ocurre es que la ciencia no solo tiene esos contenidos, no solo es un conjunto organizado y estructurado de teorías, leyes y principios, sino que es también el conjunto de procesos utilizados para generar, validar o refutar esas teorías, esas leyes y esos principios. Y esos procedimientos son absolutamente instrumentales. Lo que utiliza la ciencia. La ciencia sin esos procedimientos, que actualmente llamamos metodología científica, sin esos procedimientos no habría podido avanzar. Pero es que esa metodología, con ligerísimas correcciones, con ligerísimas modificaciones, se utiliza en los más variados campos del funcionamiento. Para montar en empresa, para cualquier caré, se utilizan esos procedimientos científicos. Las ciencias son también instrumentales. Y si hoy te vi el discurso, el ministro Bert incluía entre la instrumental y la ciencia. Y señalaba que las ciencias serían reforzadas. ¿Es posible que eso vaya a ocurrir en los niveles obligatorios? No lo sé, porque lo que aparece, como no aparece en horas, lo que aparece no asegura que vayan a salir reforzadas, pero tampoco asegura lo contrario. Y como no asegura lo contrario, podemos creer entonces lo que el ministro nos dice. Pero es que el bachillerato es un desastre, un auténtico desastre. Y volvemos otra vez a unas materias comunes, a tres modalidades de bachillerato, unas materias que suponen aproximadamente el tiempo del horario, la mitad o un pelín más de la mitad del horario lectivo, y entre todas esas materias, en primero y en segundo, no hay ni una sola hora de conocimiento, de ningún contenido científico. Es tremendo. Es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Es verdad que hasta ahora, lo que teníamos en esto en las ciencias para el mundo contemporáneo, dos horas en algunas comunidades y en otras tres, que es muy poco. Bien, pero es algo. Podemos discutir si la cultura científica debe representar un 10% de la formación común, o un 20% o un 30%. Eso es discutible. Lo que no es discutible, lo que no es aceptable, es que sea el 0%. De manera que algo tendremos que hacer.